En el alto, cuando lo conté acá, todo si no hay alguien cercano que le pasó. A mí me han llamado infinidad de veces de esta misma línea que supuestamente verifican por el tema de la vacunación, del COVID y demás. Yo nunca le entregué el código, lo que hacen es pedirte un código. Ellos te convencen de que tenés que ir a vacunarte, a buscar un certificado, lo que sea, y te dicen que te van a mandar un código. En realidad lo que están haciendo es hackear tu cuenta y el código que te llega es el código para verificar que seas vos el que está abriendo tu cuenta en otro lado. Por lo cual, no hay que dar ningún código a nadie. Porque el año pasado, en esta época, en estos días, también le pasó a Moldaski. A Roberto Moldaski en Punta del Este, digo, es la época donde estás de fiesta, venís, tenés algún que otro, una despedida o algo, no sé, o algún evento. Bueno, a Hugo Moller también la había pasado, la papaleo, o sea, estuvo a punto de pasarle plata, creo que era a Nora Carpena. Bueno, en un ratito vamos a hablar con Nacha que nos va a contar qué fue lo que pasó en detalle. Y esto fue el día de ayer, hasta la noche. O sea, yo terminé hablando con Moria a la noche que casi le hace un depósito de 80 mil pesos. Ahora cuento todo. Y recién amigas y 80 lucas. Así que no, porque es fuerte. Es fuerte, sí, claro. Así que, a ver, ahí tenemos el posteo que puso cuando se quedó sin teléfono Nacha, porque obviamente sacaron la línea al número de ella. ¿Ella cómo se enteró? ¿Ella cómo se aviva? Para leer el posteo. Ahí puso Nacha. Atención, me hackearon el teléfono. No atiendan llamados del Ministerio de Salud por vacunas y mis contactos atentos a mensajes que reciban desde mi cuenta y desde mi nombre. Además, están pidiendo transferencias desde mi número. Estén atentos a no acceder a esos mensajes. Bien, la llaman por teléfono y le dicen, Nacha, usted se quiere vacunar, entonces ya elige la escuela, el lugar, el centro más cercano, entonces corte que le vamos a pasar el código. Cuando le pasan el código, ellos ya hicieron como la denuncia de cambio de código, entonces la llaman por teléfono y dicen, pásame el código, Nacha. Entonces, cuando le pasa el código, esta gente lo aplica a la cuenta y se queda con la cuenta. Entonces, a ella les apareció todos los contactos, se quedó sin cuenta. Y cuando te llama uno, supuestamente un amigo tuyo, porque vos lo tenés agendado como amigo, en general lo que te dicen, estoy en medio de un sub, necesito que me ayuden. Ahora voy a mostrar lo que me mandaron a mí los estafadores. Poli, ¿a quién te lo mandan aproximadamente a vos? A mí me lo mandaron cuando yo me fui de acá, me fui a Canal 7 a grabar el programa de Cocosili. Estaba entrando y veo un mensaje como de Nacha, pero tenía un escudo del Ministerio de Salud. Se ve que no llegaron a cambiar la foto. Entonces, digo, acá hay algo raro ahí. Y estaba sentado para hacer el programa y me llama Ángel, pero no me manda WhatsApp, me escribe. Digo, le pasó algo en la calle, ¿te puede pasar? Claro, sí, el llamado. Entonces, le digo, ¿qué pasa, Angelito? Y sale Ángel de Brito, está en la calle y le pasó algo. Y me están pidiendo plata del teléfono de Nacha. Bueno, te das cuenta, en la conversación, a mí me pasó, te decía, con el papá de mi hijo, no me llegó a avisar, mirá que me hackearon. Y estaba en la radio y me escribía. Horrible. Como que me escriba vos y me diga, che, pero claro, se ve que la persona que hackeó no sabía que yo era la exmujer. Entonces me pedían plata. Me pedían plata. Pero si hemos respondido a los tres, a los que llamaron en el minuto, 80 lucas cada uno. Gracias.